Bien, dicen por ahí, y es una frase que yo he aplicado, o he tratado de aplicar toda mi vida, que a un traidor ya no le busques más defectos. Y bien pudiéramos decir que a un mentiroso ya no le busques más defectos, o que a un tranza ya no le busques más defectos. ¿Qué significa todo eso? Pues que si es tranza va a seguir siendo tranza, si es mentiroso va a seguir siendo mentiroso, y si es un traidor va a seguir haciendo traiciones. Entonces ya no le busques más defectos, porque uno trata de decir, bueno, pues es que, bueno, no justifiques lo que es imposible de cambiar. Los traidores traicionan, los tranzas transan, y los mentirosos mienten. Punto. Y todo esto viene a cuento por algo que comenté yo en uno de los videos, donde señalaba que este partido político de Calderón y de Margarita Zavala ya había cumplido, por lo menos en número, con el primer filtro o el primer requisito. El INE ya ha aclarado, como lo dije en ese video, que esto no significa todavía que sea un partido político, sino que ya cumplió con los requisitos. También señalé en ese video que se me hacían muy pocos los requisitos para tener un partido político y muy poca la participación, no solamente en México Libre, sino en cualquier otro partido político, pero particularmente me refería a Margarita Zavala y a Calderón, que entre los dos tienen siete millones, cinco y cacho Calderón y uno y un cacho de Margarita Zavala, suman siete millones de seguidores en Twitter, supuestamente. Y de esos siete millones no puedes juntar doscientas treinta y tantas mil firmas para empezar a hacer los trámites de ser un partido político, pues se me hace una aberración. Estamos hablando, si nada más estuvieran los del Twitter, siete millones, el 10% son setecientos mil, el 5% son trescientos cincuenta mil, pues aquí estamos hablando entre el tres y cuatro por ciento menos de los que me siguen, supuestamente en el Twitter, más los que me siguen en otras redes sociales, más los nombres, que ya son nombres, o sea, la gente ubica perfectamente a Calderón y a Margarita Zavala, y pues lo que dije se confirma. Dije, los mentirosos van a seguir siendo mentirosos. Vamos a conocer las mentiras de Margarita Zavala. Bueno, una periodista cubana, pero que vive en México desde hace algunos años y que actualmente escribe en el Universal junto con otros medios, que se llama Penilay Ramírez, que es esta, da cuenta de lo que pasó con Margarita Zavala y las firmas falsas, y aquí empieza señalando lo que sucedió cuando Margarita Zavala era candidata independiente. Dice que el 16 de marzo de 2018 el INE convocó a una conferencia de prensa y anunciaron que tanto Armando Ríos Peter como el Bronco y Zavala habían acumulado un número importante de firmas no válidas. En el caso de ella, había 489 mil firmas supuestamente hechas por ciudadanos que no estaban vigentes en la lista nominal, más de 200 mil fotocopias, 432 firmas falsas y casi 7 mil documentos no válidos, entre ellos fotografías tomadas a tarjetas de presentación, credenciales de cadenas comerciales, licencias de manejo, escribió meses después el consejero del INE, Ciro Murayama, en su libro La Democracia Prueba, editado por Cali Arena. 489 mil firmas, eso es para ser candidato a la presidencia, candidato independiente. Para tener un partido político, 230 mil firmas, se me hace una diferencia abismal. O sea, es más fácil hacer un partido político que ser un candidato independiente. De hecho, en México, los candidatos independientes ya murieron por la patria. Pero yo lo que quiero destacar es esto que escribe Penilay Ramírez, dando cuenta de este consejero del INE, Ciro Murayama, que quien ya mintió una vez, quien ya hizo tranza una vez, quien se equivocó, o como quieran calificar, estas 489 mil firmas no válidas, pues lo va a hacer otra vez. Y aquí nos cuenta Penilay una serie de situaciones que valen la pena revisar. Dice, elabore un registro histórico, elabore un registro histórico de apoyos de México Libre anunciados por el INE, Entre febrero y diciembre, crecían en un promedio de 522 firmas por día. Pero el 10 de diciembre, algo sucedió. La asociación civil triplicó sus apoyos diarios y comenzó a recolectar 1,366 apoyos en promedio cada día. Con ello, logró una meta que parecía muy cuesta arriba. Pasó de 162 mil apoyos el 10 de diciembre a 239 mil el 4 de febrero. Es decir, un crecimiento de más de 76 mil firmas durante la época vacacional de diciembre y el mes de enero. O sea, de 162 mil que había el 10 de diciembre a 239 mil. Pues estamos hablando de una cantidad muy buena de firmas que pudo haber colectado esta parejita. Yo en este video anterior les comentaba que a mí me tocó, bueno, no me tocó, sino simplemente que estaba yo en una plaza comercial. Y voy a dar, en ese video no di la referencia, pero voy a darla ahorita. Mira, estaba yo en la plaza Andares de Zapopan, en Jalisco, que es una plaza muy elegante, muy fastuosa, muy cara, con un tipo de gente que va a estos lugares, pues que tiene buenos ingresos económicos, que tiene, pues que les va bien, pues en pocas palabras. Y ahí estaba un módulo de México Libre. Y como lo vi, en una plaza era un sábado en la tarde, es decir, cuando las plazas tienen muchísima gente, inclusive daba referencia que no era un miércoles a las 12 del día, que no había nadie en la plaza, en este caso particular sí lo había. Y me puse a revisar, así un rato, tampoco estuve 20 horas, pero sí un rato dije, bueno, a ver, ¿quiénes le entran a este partido de México Libre? Y había ahí dos personas, dos jóvenes, muy entusiastas, muy amables, y te invitaban a firmar. El hecho de firmar, como ya lo aclaré, no es que quieras apoyar a Felipe Calderón, sino que quieres que Felipe Calderón tenga un partido político. Yo, no les puedo decir cuánto tiempo estuve, pero pues, ¿qué les gusta? A lo mejor estuve 20 minutos, media hora, ahí, viendo, así como, ahora sí que observando, viendo, este, ninguno, no vi una sola persona, una, una persona, una, que firmara, una. Y conte que estamos en el territorio de Felipe Calderón, o sea, Felipe Calderón le va muy bien en Zapopal, o le iba muy bien como panista, en una plaza comercial, sin necesidad de que tengas que hacer ninguna maniobra extraordinaria y participando en esto. Yo nada más quiero dar cuenta, porque en alguno de los comentarios que hice en Pueblo Informado, señalaba que parecía que este equipo de Calderón y Margarita Zavala no iban a completar la cuenta. Uno puede suponer que esto pudiera ser hasta cierto punto lógico, ¿en qué sentido? En el sentido de que, pues, la gente se espera al último, o ya que ven cómo está la situación del país actualmente, etcétera, etcétera. Pero alguien que fue presidente de este país, alguien que todos los días se está fregando, 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 por lo que sea. Que no pueda juntar doscientas treinta y tantas mil firmas se me hace muy extraño. Pero más extraño si tomamos en cuenta estos datos que reporta aquí esta columnista del Universal, que triplicó sus apoyos y que de alguna manera entre el 10 de diciembre y el 4 de febrero tuvo un crecimiento fuera de lo normal en una época, pues, muy complicada, que es, pues, la época de vacaciones y todo eso. Además, ella no lo menciona, pero yo sí lo menciono, de que estamos hablando de ya el periodo presidencial de, eh, actual, de López Obrador, en el sentido estricto del término, que uno pudiera calificarlo bien o pudieras calificarlo mal, no decir, no, pues yo ya no le entro con este, o sí le voy a entrar. Bueno, pues, se confirma entonces lo que he dicho toda mi vida. Quien es traidor va a traicionar, quien es mentiroso va a mentir, y Margarita Cebala ya mintió. Lo volvió a hacer, para que quede claro. Ahí están los números. y Margarita Cebala 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 y Margarita Cebala